Bueno, continuamos con las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares están comprendidas entre la región de las vértebras colásicas y el hueso coxal. Por lo regular, las vértebras lumbares presentan características, por así decirlo, típicas de una vértebra de la columna vertebral, pero tienen cierta diferencia. Por ejemplo, el cuerpo vertebral de estas vértebras es más grande, debido a que la columna vertebral es la zona donde se van más grandes las vértebras para soportar un mayor peso. Entonces, esta región lumbar se lastima fácilmente debido a que filogénicamente la especie humana camina de manera en posición erecta, pero los animales cuadrúpedos todavía tienen una curvatura contraria. Nosotros tenemos una lordosis, la lordosis significa el hornos que es curvado hacia adelante. Al ser filogénicamente nuevo, esta posición anatómica, los discos intervertebrales, en los vértebras L3, L4 y L5, suelen ser fríes de hermías fiscales. Las acófisis espinosas de estas vértebras lumbares suelen ser anchas, grandes y de forma tosca. Se pronuncian posteriormente, tienen una forma de hacha y se las puede comparar con la forma de un perrito. Esta es una vértebra típica, podemos observar que el cuerpo tiene forma de un riñón, la mujer interverterral tiene forma triangular, es más chico que la mujer, es más grande que la mujer interverterral de las vértebras torácicas, pero más pequeño que la mujer tiene que ser ubicado. En primer lugar, tenemos dos acófisis que no las contienen las demás vértebras. Un acófisis accesoria, que está en el elemento costal, que se encuentra en el elemento costal fusionado, que sirve para la inserción del músculo intermembrano. un termalmoso intertransverso o lateral y un apófisis mamilar que se encuentra en el apófisis articular superior que sirve para la inserción entre el tubo intertransverso medio y del mutífido. Continuamos con el sacro y el coxis. El sacro es un hueso fusionado de cinco vértebras. En los niños, las cánceras se encuentran divididas por la piel, pero a la edad de aproximadamente los 20 años se empiezan a osificar y se forman ciertas estructuras. Tienen ciertas estructuras distintas a las de las vértebras. Por ejemplo, en vez de agujeros intervertebrales, presenta agujeros floxales anteriores y agujeros floxales posteriores. Este es de forma hacia adelante, es de forma cómoda, y una visión posterior es de forma convexa. En la región anterior forma parte de la región de la pelvis menor. Se encuentra unido a un hueso coxal de coxis por una articulación de sacro coxígeno. Estas líneas son donde se han funcionado las vértebras sacras. Como puntos de referencia para el hueso coxal encontramos las crestas afrante media y estas protuberancias. se tienen una protuberancia postero superior y una antero inferior, que son vestigios de las fusiones de las apófisis espinosas y de las transversas y de las apófisis espinosas. como anatomía de superficie. Como anatomía de superficie. nosotros podemos palpar a nuestro paciente para encontrar ciertas deformaciones ya sea en su columna vertebral y tenemos ciertos puntos de referencia. Los puntos de referencia adecuados para la columna vertebral son las apófisis espinosas de las vértebras. Hay vértebras que se pueden palpar fácilmente como la más fácil de palpar, que es la apófisis espinosas de la vértebra C7 y otras vértebras que podemos encontrar en las apófisis espinosas con puntos de referencia óseos. En este modelo anatómico se denota la apófisis espinosa de C7, contiene un fulcro longitudinal medio y un fulcro longitudinal posterior cuando extendemos los rasgos. Es claro, hay individuos que son leptosómicos que hacen ejercicio de un cuerpo atlético, porque hay individuos que tienen una masa corporal excesiva. No es que es más difícil la palparación debido a la grasa, la grasa que contienen, pero las apófisis espinosas no suelen con la grasa. Las puberturas de la espalda. En un individuo normal podemos encontrar las cuatro puberturas en la región cervical, en la torácica, en la lumbar y en frente, en una vista posterior. En este caso son póncavas, en una vista posterior. Y en la región torácica son sifosis. En la región torácica y en la sagra son sifosis, que son las puberturas primarias que se encuentran desde el nacimiento. Estas puberturas cervicales se hacen cuando se desarrolla, cuando el niño ya puede levantar la cabeza y la curvatura lumbar, cuando el niño ya puede caminar. Tenemos ciertos puntos de referencia. Por ejemplo, el punto de referencia de la espina de la escápula es palpable. Si dibujamos una línea media entre estos dos, entre la espina de la escápula, podemos encontrar a la vértebra T3 de medio. En el ángulo inferior de la espina de la escápula, podemos encontrar a la vértebra T7, la torácica 7. Si nosotros seguimos y vamos colocando nuestras costillas hasta la región de la torácica y la ociaba torácica, podemos encontrar a la vértebra T12. En el punto más alto de las crestas ciliacas, si dibujamos una línea entre estos dos, podemos encontrar a la vértebra T4 y en la línea media en la recta. Si tocamos las espinas ciliacas posteriores, en este caso como lo vamos a hacer. Si la mire abajo, podemos encontrar a la apófisis espinosa de la sacralosis. Aquí están los puntos de referencia. La apófisis espinosa de la vértebra C2 se puede tocar por abajo de la protuberancia occipital, pero yo lo estuve intentando. Hay varias formas de encontrarla. Una es haciendo la cabeza de arriba hacia abajo para que el ligamento educal se vaya extendiendo y así sea más fácil la palpación. Pero el ligamento educal, al hacer una continuación del ligamento supraespinoso y que el cuello tiene una lordosis, es más difícil palparlo. En cambio, la apófisis espinosa de la vértebra C7, al ser muy prominente, prácticamente va a palparla, presionando la cabeza y la podemos palpar. Una vez localizado C7, podemos encontrar los cuerpos, las apófisis espinosas de las vértebras accesibles a esta, ya sea T1 o C6, pero en algunos individuos las apófisis espinosas de T1 y C6 pueden ser tan prominentes como C7. El punto de referencia, como ya lo había dicho, es la raíz de la espina de la escápula, donde podemos encontrar la vértebra C3. En el ángulo inferior de la escápula podemos encontrar la apófisis espinosa de la vértebra C7 y en el origen de la última costilla podemos encontrar la apófisis espinosa de la vértebra C12. En la línea media que va del punto más alto de las espinas ciliacas se encuentra la vértebra C4. Mientras apófisis espinosa de las espinas ciliacas postidos superiores podemos encontrar la vértebra C12, la vértebra C12, que es la médula espinal. Nosotros, al parecer, es sencillo buscar las apófisis espinosas, pero no es así, porque normalmente todos los individuos tienen ciertas variaciones y no está fácil. La médula espinal llega hasta la vértebra lumbar, hasta la altura de la vértebra L2. Después de ahí, de la L2 hasta el sacro, son prácticamente las raíces de los nervios espinares de la caudequina. Cuando se hace una función lumbar para la extracción del líquido cefalorragilio, se utiliza esta ruca y se hace por lo regular abajo del L1, pero en algunos individuos, la médula espinal, llega hasta L2 e incluso hasta L3. Así que lo más el lugar más seguro es entre las vértebras, entre los apófisis espinosas, entre las vértebras de L3 y L4, o L4 y L5. Ya en la región, en la región sacral, se puede hacer una anestesia en el yato a Cárdenas, en el yato a Cárdenas. Gracias.